Empezamos armando estructura, conectando la electrónica, toda la parte mecánica, haciendo el cableado y cuando terminemos cada uno se lleva su máquina. Queremos armar algo que sea accesible dentro de todos los tipos de impresoras que hay y lo diseñamos para poder armarla con las piezas que se consiguen ahora en la Argentina, más aquí en Salta. Compramos todo el material por internet y cuando llegó comenzamos a armarlo. La parte de desarrollo fue un poquito larga porque había que modificar varias cosas. Tuvimos un par de meses y después arrancamos con el taller, ya serían casi tres meses. Nosotros bajamos distintos diseños por computadora que uno puede buscar en una página que se llama Thingiverse y de ahí sacar, por ejemplo, yo hice una iguana, antes un cuadrado y demás. Y es así de sencillo como cargarlo en la computadora y uno obtiene lo que quiere. Lo que hicimos el primer día fue la estructura básica que sería esta parte de madera y de ahí le fuimos agregando las varillas de metal, las correas y demás para que funcionara. Funciona de esta forma el filamento que está acá, lo mueve una parte que se llama extrusor y esto hace que llegue al hotend, que es la parte que calienta e imprime, y ahí sale lo que uno quiera imprimir. Tiene un volumen de impresión más o menos de 20 por 20 por 20, lo que entre ahí lo podemos imprimir. La gente sube sus modelos diseñados en 3D y está accesible para cualquier persona que los pueda bajar y si tiene una máquina lo puede imprimir cada uno el suelo. Colores, vienen los filamentos de distintos colores naturales que serían algo así como transparente, colores flúor, filamentos flexibles, una gran variedad hay más de los que salieron estos últimos años. Hay distintos materiales, el que estamos trabajando ahora se llama PLA, que es un plástico que es biodegradable. Esta tiene un cabezal entonces solo se puede imprimir una pieza de un color determinado, pero si uno cambia el filamento puede ser de cualquier color. Se puede hacer piezas plásticas de todo tipo, repuestos, decoración, cosas orientadas a la electrónica, robótica y esas cosas. Otras máquinas, con la misma máquina puedes imprimir piezas plásticas para armar otras, así que te abre la puerta muchas cosas.